Estoy segura que la receta de hoy les va a encantar, pues vamos a preparar juntas un delicioso queque de chocolate hecho en licuadora, así de práctico. Y lo que vamos a hacer primero es poner en el vaso de nuestra licuadora una taza y media de azúcar, blanca o rubia, una taza de leche fresca, temperatura al ambiente, media taza de aceite, el que ustedes decidan usar, ya sea vegetal, de oliva, de coco, de girasol, el que tengan en casa, y esencia de vainilla, una cucharadita. Y todo esto, todo esto lo vamos a licuar, porque después esto lo vamos a mezclar con los ingredientes secos, porque aquí tengo en este lado dos tazas de harina sin preparar, tres cuartos de taza de cocoa, la convencional que usan en casa, dos cucharaditas de polvo de hornear y una cucharadita de bicarbonato. Todo esto lo he cernido y también lo pueden agregar en su licuadora y mezclar todo, porque todo puede ser en licuadora sin ningún problema. Si no, licúan esto y después lo mezclan en su bol. Necesitan también un molde que esté engrasado y enarenado para vaciar su mezcla y vayan precalentando su horno a una temperatura de 180 grados. Manos a la obra. Si para ustedes es más cómodo esta mezcla, pasarlo a su bol, está bien, no pasa nada. Entonces estamos mezclando lo que licuamos acá con los insumos ingredientes secos de manera envolvente. Y el último ingrediente de esta receta va a ser una taza de agua caliente. ¿Para qué rocío? Porque esto le va a dar esponjosidad a nuestra preparación. Una vez que mezclemos todo esto con el agua caliente, lo vertemos al molde y lo llevamos al horno. Temperatura 180 grados, tiempo aproximado 45-50 minutos, siempre controlando, porque los hornos chicas y chicos son diferentes. Entonces si tienen un molde a diente, lo introducen y si sale seco, quiere decir que ya está. Pero mi recomendación es que no abran el horno antes de los 40 minutos, porque si no se les baja todo. Se les malora la preparación. Una vez que licuamos la leche, los huevos, el azúcar, la esencia de vainilla y el aceite, lo mezclamos con nuestros ingredientes secos. Ustedes podrían hacerlo como les dije en su licuadora todo, si es amplia, si no, vacían esa mezcla aquí a su bol y lo mezclan. Y el último ingrediente que vamos a agregar, y es el ingrediente que le va a dar esponjosidad a la preparación, es agua caliente. Aquí tengo una taza de agua caliente y la voy a agregar. Una vez que mezcle bien todo, lo único que tengo que hacer es verter esta mezcla a mi molde, que ya está listo, y se va al horno. Y esperar unos 40-45 minutos a ver cómo sale esta preparación. Estoy segura que es rica. Listo, ahora se va al horno. Temperatura 180 grados entre 45-50 minutos. Miren por favor qué belleza de queque de chocolate. Levantó hermoso. Ahora solamente dejar enfriar para desmoldar y disfrutar. Aquí pueden ver mi queque de chocolate ya terminado. Solamente le puse encima azúcar impalpable y una pequeña decoración, suponiendo que en casa alguien está de cumpleaños. Pueden quedar como unas reinas con esta preparación tan simple, práctica y económica, y con pocos insumos que normalmente tienen en casa. Espero que esta receta les haya gustado mucho.